La persona bondadosa, a nadie difama, es mala persona, quien siembra cizaña, cuando alguien presume, ay yo no me sofoco, yo soy de esos locos, que por nada sufren, se la pasan criticando, envidiando al que prospera, dan por hecho lo que piensan, no vive en su vida, pendiente a la ajena, de alachismo sería, que eso es lo que te despela, que berraquera, ay que berraquera, que berraquera, que berraquera, que berraquera, que berraquera, Si lo que sientes envidia, a usted nada lo consuela, si lo que sientes envidia, a usted nada lo consuela, cada quien viva su vida, como mejor le parezca, cada quien viva su vida, como mejor le parezca.